Hola, yo soy Silvia, me conocerás como doni de los hilos y soy la brujilla que está detrás de los fogones y calderos de Mandragona, una marca de lanas teñida artesanalmente e inspirada en la magia, el folclore y la naturaleza. Mandragona es una línea exclusiva, limitada y artesanal, creada con mucho mimo y cariño en Hylalia, con buenos productos y un 100% de cariño. Las lanas de Mandragora son teñidas con ayuda de los duendecillos que traen pigmentos y esquirlas mágicas que extraen del mismo corazón de Hylalia. Mandragora es naturaleza, es magia, es botánica, es fauna, es creatividad y color en el estado más puro. Hemos seleccionado fibras de buena calidad, les hemos dado forma, imaginado que quieren ser, les hemos insuflado vida y las hemos convertido en madeja. Mandragora es algo muy alquímico, cambiante, mágico y por eso hemos querido inspirarnos en el mundo de la brujería, el folclore, la magia y los cuentos y leyendas para crear nuestras madejas. Mandragora es casi como un cuento de hadas. Hay polvo de estrellas, unicornios, ingredientes poderosos y mágicos, brujas, orcos, ogros… es pura diversión. Cada madeja es única y maravillosa. Y ahora quiero que esa diversión llegue directa a tu casa, a tus agujas y que la disfrutes, la palpes, seas partícipe de mi pasión por la lana. Que te emociones, que te dejes llevar, que les des vida, que disfrutes tejiéndolas tanto como yo disfruto creándolas para ti. Es algo maravilloso poder formar parte de ti y de tus proyectos tejeriles y estoy deseando ver en qué se convierten nuestras madejas. Y es que me encanta trabajar para ti, darle forma a tus ideas y ayudarte a escoger el mejor hilado para tu proyecto. Combinar colores, qué hilos es el mejor para esa idea que tienes en mente, si tienes dudas, escríbeme. No olvides que puedes encontrar estas madejas en hilania.es barramandragora y si tienes alguna duda, sugerencia, pedido o simplemente quieres compartir conmigo tus creaciones, puedes encontrarme en las redes sociales o escribirme al email que ves en pantalla. Disfruta la magia, disfruta el tejido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!